Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos. Hoy estamos en el poblado de Aruca y aquí le enseñaré cosas muy interesantes. Playas paradisiacas, un centro hípico, lo que es una gran feria, una iglesia muy similar a la de la Sagrada Familia de Barcelona y mucho más. Si quieres ver todas estas cosas, quédate conmigo. Bueno, ya aquí en Aruca encontrar aparcamiento al inicio. Hay un gran aparcamiento que es gratis. Aquí lo pueden ver. Llegamos a la parroquia San Juan Bautista de Arucas. Si ven, tiene tanta altura que sobrepasa todos los techos de la ciudad, como si quisiera alcanzar el cielo. Vamos a visitarla. Antes de llegar a la parroquia, siempre nos podemos encontrar con un pequeño mercadillo. Se da cuenta que no necesita a alguien más. Quiere un selfie para su Instagram. Ella ya no quiere relación. Alguien que diga su condición. Que solamente le dé traición. Pa' después llegar con un perdón. No quiere hangar y ser de esas bebidas. Que goza la vida y lo hacen como a mire. Esa chica quiere selfie, selfie. Ella quiere beber. Ella quiere beber. Pa' que el cierre se dé cuenta que aquí perdió esa mujer. Perdió esa mujer. Lo que quiere es enloquecer. Ser la mujer que él quería beber. Esa chica quiere selfie, selfie. Que yo parezca enrique, que yo parezca enrique. No tiene sueños, solamente en sus sueños. Nos ponemos risueños con un norteño. Y mi flow brasileño. Yo te juro que es bueno. Ya me ha dado el falo. Hacen parte si lo desigualo. Me gusta lo honesto y lo malo. Me traje un regalo. Ella ya no quiere relación. No hay quien que diga su condición. Que solamente le dé traición. Pa' después llegar con un perdón. Quiere hangar y ser de esas bebidas. Recuerden siempre el dato de que España tiene el mayor per cápita de bares por habitante. Donde quiera hay un bar. Donde quiera puedes tomar una tapa, una caña, cualquier cosa de comer. Quiera ver. Ese chico quiere sentir. Quiero sentir. Que yo parezca enrique. Quiero sentir. Summe todo lo que ella quiere. No ha sido regalado. Entre más... palmeras altas como esta hay muchas en la isla en nuestro canal pueden ver la palmera más alta de la isla situada en lo que es el municipio de ingenio recuerda suscribirte y activa la campanita para que te avise de las próximas aventuras este parque que está aquí al fondo de lo que es la iglesia se hacen muchos espectáculos del 20 al 30 de mayo se está celebrando aquí en arucas la feria piedra y flor vamos a visitarla esa chica quiere esa chica quiere selfie selfie ella quiere beber pa que él se dé cuenta que aquí perdió esa mujer lo que quiere es enloquecer ser la mujer que quería ver esa chica quiere selfie selfie que yo parezca como que ella quiere disfruta la noche lo anormal creo que el novio teme que su relación va a terminar se da cuenta que no necesita alguien más quiere un selfie para su instagram ella ya no quiere relación alguien que diga su condición solamente le dé traición para después llegar con un perdón pero no quiere no quiere ni ser de sus bebés que goza la vida y lo hacen como la mire esa chica quiere selfie selfie ella quiere beber ella quiere beber porque el serbe se dé cuenta que aquí perdió esa mujer perdió esa mujer lo que quiere es enloquecer ser la mujer que quería ver ese chico quiere selfie selfie que yo parezca enrique que yo parezca enrique no tiene sueños solamente en sus sueños nos ponemos risueños con un norteño y mi flow brasileño yo te juro que es bueno ya me he adelgado hacen parte si lo desigualo me gusta lo nasty y lo malo me traje un regalo ella ya no quiere relación llegamos aquí al parque municipal también conocido como el parque de las flores y aquí verán también una gran feria adelante adelante y 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 una marca que es sueca y aquí tenemos desfrazadoras de todos los cilindrajes tenemos también un soplador tenemos también cortaceto motosierras aquí lo que es la gama de vaco por otra parte tenemos lo que es pulverizadores lo que es de todas las medidas de 16 litros de 5 litros de todo semillas de todo tipo un poquito más acá podemos apreciar la marca lo que es las carretillas de pulverizar que tienen 50 metros de manguera y en realidad son de 100 litros y así moto asada corta césped y de todo un poco es una empresa la cual tiene de todo tipo de marca por lo menos las marcas más principales nos ha encantado ver que en estas ferias se están celebrando talleres para niños para los más peques a mi espalda la estación de guaguas de aruca la verdad que este sitio tiene muy buena comunicación sabían que en aruca hay un centro hípico tiene más de 20 cuadras para lo que es la estancia de los caballos y tiene 45 ponis que son más bien para que puedan montar los más peque y tiene un gran aparcamiento vamos a visitar los de esta escuela de equitación cuenta con una cafetería que tiene vistas a la pista de exhibición Que quería ver Esa chica quiere selfie Que ella quiere, 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 quiere Que ella quiere, 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 quiere Sume todo lo que ella quiere Nada ha sido regalao Entre más independiente Más quiero estar a su lado Desde esas nenas Mata esquemas Ella está plena La noche entera Esa chica quiere selfie Ella quiere beber Esta es la zona donde los niños Montan los ponis Este es el mercado municipal Vamos a visitarlo Bueno negocios de todo tipo hay en este pueblo Al igual que en todos los pueblos de aquí de esta isla Muchos bares pero sobre todo negocios de ropa De lo que es artículos de casa Y aquí tenemos un gran hiper hogar Eso es una tienda de chino Pero encuentras de todo Ahí se puede escuchar el sonido de los pájaros Es algo para quedarse un buen rato Discutando Sí, relajándose Como tal Bueno ya es la hora De la comida Y siempre tenemos como método Preguntarle a los mismos residentes Lugares donde ellos comen Donde sea más económico Para poderse mostrar a ustedes Y aquí vamos a ver si comemos algo En lo que es Ciudad Aruca Para después llegar con un perdón Quiere hangar Y ser de esos babies Que goza la vida Y lo hacen como un lady Esa chica quiere selfie Selfie Ella quiere beber Ella quiere beber Porque siempre se da cuenta Que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer Porque quiere desinloquecer Ser la mujer Que él quería beber Esa chica quiere selfie Selfie Bueno como primer plato Pedimos salmorejo Su precio es de 5.90 Es un plato típico De lo que es la ciudad de Córdoba Y bueno Tiene aceite de oliva Sal, ajo Y más bien es frío Vamos a probarlo Nunca lo había comido Pero me encanta Me encanta Porque tiene Tiene un sabor Típico Pero muy sabroso Hemos pedido Un plato Que nos pareció Muy curioso Se llama Lagarto ibérico No es un reptil Por suerte Es una parte del cerdo Que está entre el espinazo Y el lomo Vamos a probarlo Está muy rico Está muy rico Tiene un saborcito Diferente Sabe a cerdo Pero una textura Pero una textura curiosa Un poco más durita Y vemos que viene acompañado Con papas Papas fritas Pero bueno A disfrutarlo Que yo soy un poco goloso Para todas estas carnes Claro está que dicen que la grasa es dañina Pero que rica es Es una carne que es grasosa como tal Me encanta Vamos a disfrutarlo Ya nos han traído la cuenta Hemos añadido también dos refrescos Nos ha salido 26,40 Deben saber que en este sitio De lunes a jueves Se vende el menú Que trae primero y segundo plato También añade pan El líquido Y el postre Es una buena opción El fin de semana Los pedidos son por carta Caminando por las calles de Aruca Nos encontramos con muchas vistas maravillosas En este caso Está ahí el pueblo de Ibizvique Y un poco más arriba Lo que nos encontramos Es con el pueblo de Terror Uno de los pueblos más bellos De esta isla Si quieren saber un poco más de él Recuerden suscribirse Y lo pueden encontrar en nuestro canal Y siempre activen la campanita Para que le avise de las próximas aventuras Esta es una de las calles Que está llena de negocios Tiendas Ella ya no quiere relación Con alguien que diga su condición Que solamente le dé traición Para después llegar con un perdón Quiere hangar Y ser de esos bebés Que cosa la vida Y no va a ser como la vida Esa chica quiere selfie Selfie Ella quiere beber Ella quiere beber Ahora vamos a intentar Ir a lo que es Un gran mirador Que se llama La Montaña de Arugas Solamente en sus sueños Nos ponemos risueños Con un norteño Y mi flor brasileño Llegamos al mirador Montaña de Arugas Vamos a disfrutar De todas estas vistas Desde esta vista Ahí abajo Vemos lo que es la iglesia La que Hace un rato visitamos Y todo lo que es El pueblo de Arugas Y aquí las vistas Son fascinantes Más vistas Sobre lo que es El pueblo de Arugas Desde estas vistas Podemos ver aquí Lo que es Lomo de Arugas Un poquito más al lado Podemos ver La circunvalación Que como su nombre Lo indica Es la que Rodea lo que es La ciudad de las palmas De Arugas Que sale precisamente Aquí a lo que es Arugas Un poco más atrás Vemos lo que es Las palmas de Arugas La capital Y en la esquina Lo que es la isleta Son vistas paradisiacas Para disfrutar El acceso a la montaña Estará disponible Desde las 9 de la mañana Hasta las 8 de la noche De lunes a domingo Para que lo tengan en cuenta Estas son las vistas Que se ven Cuando bajamos 100 metros Caminando Desde la montaña Desde su punto más alto Este es otro sitio Donde se puede comer La terraza de Arugas El lugar está Súper chulo Y bueno Ya hemos comido Pero la verdad Que el olor Nos invita a entrar Esa chica quiere Esa chica quiere Esa chica quiere Esa chica quiere Quieren conocer Donde se fabrica El ron Areuca Pues aquí A mi espalda Tienen la destilería Muy famosa Un ron Que tiene mucho prestigio y que ya es vendido en muchos lugares del mundo y su visita oscila más o menos a 5 euros por persona para que vean el recorrido y todo su proceso de fabricación Ahora los voy a llevar a una playa paradisiaca pertenece a lo que es Aruca una playa que aunque es bastante pequeña incluye piscinas naturales es todo un paraíso vamos a disfrutarlo esto viniendo por la autopista del norte está bien claro la señalización el puertillo esta es la playa la cual les voy a mostrar a continuación llegamos a la playa del puertillo miren que preciosidad lo que vemos allí a lo lejos un poquito aquí son piscinas naturales ya las veremos más de cerca en esta orilla encontramos arena pero principalmente piedras bueno aquí aparcamiento se puede encontrar hay veces se pone un poco difícil y este paseo marítimo es maravilloso que no se puso la vida y lo hacen como ladies esa chica quiere selfie selfie ella quiere ver ella quiere ver ella quiere ver para que se ven se den cuenta que aquí perdió esa mujer perdió esa mujer lo que quiere decir lo que sé es es la mujer que él quería ver esa chica quiere selfie selfie que yo cuesta en mí que yo cuesta en mí tierra y yo cuesta en mí que yo cuesta en mí sume to' lo que ella quiere nada ha sido regalao entre mas independiente mas quiere estar a su lado Es de esas nenas, mata, es que mamás Ella está nena, la noche entera Esa chica quiere selfie, selfie Ella quiere ver, ella quiere ver Para que se ve, se te cuenta Que aquí perdió esa muna, perdió esa muna Lo que quiere es enloquecer Es la mujer que quería ver Esa chica quiere selfie Esa chica quiere selfie Que ella parezca en mí, que ella parezca Miren que preciosa esta zona de las piscinas naturales Donde las olas rompen con las piedras Y es una forma de disfrutar un poco más la naturaleza Y aquí la gente viene y se baña en familia Y con mucha tranquilidad Aunque allá a lo lejos Veo que hay mucha gente que En vez de bañarse Vienen con su sombrilla Y lo que hacen es coger un poco de sol Y hacer un picnic Ahí también podemos apreciar Lo que son los cangrejos Ahí vemos como se notan todos los peces Es un paseo marítimo Muy bonito Muy bonito Aquí es donde vienen también las familias De una forma muy tranquila A ser picnic Que a relajarse Recuerden que una de las cosas importantes de esta isla Al ser turística Es porque su clima es todo el año Es todo un privilegio Tener un clima tan estable Siendo uno de los mejores del mundo Pero lo más importante Es que las playas no tienen tanta gente Porque por donde quiera te puedes encontrar Una playa Bueno, todo lo que comienza tiene un final Espero te haya gustado No dejes de suscribirte Nos vemos en el próximo video Chao Pueblo Para, para Que me equivoqué Llegamos a la iglesia No, corta Del 20 al 30 No, no Corta Que me equivoqué Nos ha sorprendido ver que en este Me equivoqué Corta Este es el mercado municipal Vamos a municipi... Dale Bueno Hemos pedido también Corta eso En este sitio hay menú Tienen tres platos Corta Corta så Corta Genial In color Lo 이� b Gracias.